Durante las fiestas patrias en Nicaragua, la bandera azul y blanco fue criminalizada, asegura la docente Levia Rodríguez de la Unidad Sindical Magisterial. Días en que estaríamos celebrando los 199 años de habernos independizado de España y los 164 años de la gesta heroica de nuestros compatriotas que se dio en Hacienda San Jacinto en 1856. Atrás quedó la algarabía de los niños, las competencias de bandas escolares de los jóvenes, las carreras de los padres fotografiando a sus hijos y el nerviosismo de los profesores para que todo se viera perfecto. La bandera azul y blanco de nuestra patria ha sido secuestrada y criminalizada y los malos hijos de esta patria la han manchado de sangre con la muerte de tantos jóvenes inocentes que solo querían una patria libre. En el mes de abril 2018 se inició este acto criminal que aún persiste. La unidad sindical magisterial considera que la población ha tenido que esconder la bandera azul y blanco para evitar más represión. La gran mayoría del pueblo ha tenido que esconder nuestra gloriosa bandera azul y blanco. Nos reprimen, nos acosan, nos persiguen y encarcelan solo por el hecho de portarla o izarla en nuestras propias casas. En los colegios, de igual forma, fueron arrancadas por delincuentes miembros del partido que nos desgobierna. En este año 2020 no hay fiestas patrias que celebrar, pero nuestro sueño de tener una patria grande está a punto de ser una realidad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.